Los juegos de hoy del béisbol de las grandes ligas, a la 1 y 5, Mellizos, frente a los Yankees, a las 2 y 5, Madinero, frente a Texas, a las 2 y 10, Marlins, frente a Milwaukee, a las 3 y 35, Doyers, frente a Oakland, a las 3 y 40, Bravos, frente a los padres, Deportes, a las 7 y 5, Diamond Bat, frente a los Piratas, Mex, frente a los Orioles, a las 7 y 5, A las 7 y 5, Toronto, frente a Filadelfia, Cleveland, frente a Boston, a las 7 y 10, Kansas City, frente a Cincinnati, a las 7 y 10, Gigantes, frente a Cardenales, a las 7 y 15, Detroit, frente a los Cox, a las 8 y 5, Tampa Bay, frente a los Astros, a las 8 y 10, Nacionales, frente a Colorado, a las 8 y 40, Ysot, frente a los Angelinos, a las 10 y 5, Deportes, Gregory Polanco, de 7 y 2, está bateando 2, 61, Starly Martes, de 7 y 2, está bateando 2, 84, Aramis Ramírez, de 3 y 1, está bateando 2, 51, de 4 y 2, está bateando 2, 55, Se fue para la calle, Starly Martes, con su jorron, número 14, Deportes, Alex Rodríguez, de 5 y 1, dio jorron, con las bases llenas, empujó 4, y está bateando 2, 61, su jorron, número 25, de la campaña, y su carrera remolcada, número 67, Deportes, Miguel Sanó, de 4 y 1, empujó 2, está bateando 2, 91, dio su jorron, número 9, de la campaña, remolcó 2, y ya lleva 29, José Bautista, de 5 y 0, está bateando 2, 34, Encarnación, de 4 y 1, y está bateando 2, 55, Deportes, dio su jorron, número 22, de la campaña, empujó 1, y lleva 66, Edwin, Encarnación, David Ortiz, de 4 y 2, está bateando 2, 66, Hanley Ramírez, de 5 y 0, está bateando 2, 59, Nelson Cruz, de 4 y 1, empujó 1, está bateando 3, 21, Albert Pujols, de 4 y 1, está bateando 2, 53, dio su jorron, número 33, de la campaña, empujó 1, y lleva 69, Los Deportes, José Manuel Canalda, Deportes, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!